Música Mi nombre es Willy Díaz Soy músico, docente y hoy estoy con un amigo excelente, bajista, Trapa del Gonzalo Trapa Mira, tú también has tocado con Sergio Pérez con Adrenalina Caribe que hiciste un buen trabajo ahí con Evio Di Marzo y fin de todo salvaje Algunas de las cosas que me gustó de esto de Adrenalina Caribe o concretamente con Evio Di Marzo eran las versiones que ustedes hacían de la música que hizo Evio Di Marzo Cuéntame eso porque eso de a mí me pareció genial Claro, cuando arrancamos con Evio, arrancamos con el quinteto salvaje, ¿no? De hecho, ya por sentado era un sonido propio porque inclusive era Temi que él no había grabado O que ellos trabajan mucho, digo ellos, yo me doy cuenta ahorita que estoy más o menos grabando con Willy, pasa, ¿no? O sea, que graban y después queda ahí, no se sabe tal, eso está ahí pero de repente entonces Evio tenía cosas así grabadas Que no habían grabado con Adrenalina, no habían salido, estaban allí pues en el quinteto Y entonces su tema lo hacíamos con el quinteto Obviamente los temas como bien, de donde viene tu nombre, lo hacíamos con el quinteto Obviamente, ¿no? Felipe con un darbuca, más nada, eso era el permiso La guitarra que era Ringo, Bifraín o Rolda, el bajo y el violino Y el cantar Entonces, bueno, tú con lo que tiene ahí sonar Y bueno, qué experiencia es eso, chaval Nosotros, eso es exactamente bien, es una nota, ¿por qué? Porque pasaba lo que hemos estado reiterando desde siempre Nosotros, decíste que ensayamos Cuando empezó, sabía, ¿no? Lo conocimos Claro, claro O el quinteto ensayamos un par de veces Eran temas que nadie sabía, entonces este es Timpampi, dale por aquí Pero los demás temas que uno los conocía, arranca y dale Y así tocábamos, tocábamos en el teatro de la ópera de Maracay Y el que fue el, el violinista de... El que intentó, eh... Sergio Linares Pero esa vez, en el teatro de la ópera fue el Luis Carlos Villarroel ¿El diarista? El Luis Carlos Villarroel, no Luis Carlos, que tocaba un día que tocaba violino Ah, ok, yo creo que yo creo que eso Que fue el primero que tocó ahí en la ópera de la ópera Otro monstruo Porque... Yo creo que eso era lo que se... Lo que se buscaba era eso Dale Como dice, como dice Un saludo, amarro es mayor No vemos en la coda Exacto Y en el medio de eso era... Una creatividad Entonces la nota era que... Tú hacía algo y yo lo agarraba Y entonces yo me pegaba ahí Y entonces se sumaba el otro Y entonces... Era una cosa que terminaba siendo... Y por eso el Quinteto es de ello Pero tiene su personalidad No, es que nada más con la conformación... Sí, ya, ya por allá hubo... Como puede... Ya... Con su personalidad Y si no, obviamente temas de adrenalina Y... Lo adaptábamos a nosotros Y hacíamos la forma De este entorno Se pasó... Digo yo... Yo hice un programa de... Me dio una nota y hice un programa ahí Que es con eso Normalmente esos duendes Y cosas que duran poco entre nosotros Claro Y él como hace también descuida Tampoco se dio cuenta Y se quedó... Hasta lo último Porque así Es un duende O sea... Una forma de cantar muy particular O sea... Efectivamente Como músico... Muy particular De verdad Muy, muy bueno Criativo Además que era excelente Baterista Guitarrista Ballista Toca abajo ¿Cierto? Y... Y como ser humano ¿Qué te puedo decir? Sí señor Por eso... Esas composiciones Por eso... Esa forma de cantar Porque... Primero que nada Ese loco era tremendo ser humano O es ser humano Yo no... No asumo esas cosas como que era Como que fue O sea... Yo... Le puse ahí Al final del programa Le dice... No te voy a extrañar Ni te voy a recordar Porque solo se extraña Y se recuerda A quien no está presente O sea... A la memoria Esa frase Es un momento Porque... El... Es decir... Siempre estás presente Siempre estás presente Siempre estás presente Por eso... Ni te extraño O sea... Yo no te extraño Ni te recuerdo No estamos presente Claro... 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 Si te extraño Es porque... Te siento lejos Si te recuerdo Es porque te siento lejos Porque... Estás muy rico No, no... ¿Cómo te voy a recordar Si tú estás conmigo aquí? Claro... Claro... Está bien, bien bonita Esa frase ahí De verdad que sí En todo ese... Trabajo de ser, de musicalidad ¿Cuál es el primer disco Donde tú participas? ¿Ese primer disco Donde tú participas? Que tú dices... Me tocó grabar hoy y primera vez que grabó. Yo creo que lo primero que yo hice fue con la larga. Somos la larga. No, Venezuela y la larga. ¿Ese es el primer... eso existe o quedó como una grabación negativa? No, no. Hay un disco que se llama El Componedor. Así se llama el disco. Yo grabé ahí. Y, escucha, estoy seguro, seguro, esto no lo digo, de verdad, lo digo por contarlo, no, por contárselo a ti, y a la parte también, pero no, no, de verdad que no, 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 como el comienzo, pero me han tocado hace varias veces en ese disco, a despaso, ya habíamos hablado ahorita, nosotros fuimos a tocar con un piquete ahí muy alto. Un piquete para la guayna, para la Yamaha que esté en macus, que estaba en el centro comercial del macutro, a mi mamá, que, vamos a ir a viajar. y llegamos allá había nuestro pan conocía y tocamos llamó a la llamada con timbal un poco un bajo y una planta la acústica que tienen el colisadorcito aquí, muy buenas todas y con el tiquito a guinday y tocamos su fax y después tocamos y después se metieron directores conocida porque yo tenía un único interior grupo, grupo yo lo suave para el polier estaba en el cabrón la letra cojiva cojones el tema es el venezolano en alta mi hija el palo está ahí me acuerdo más o menos porque el soporte bueno entonces me dice no, si, 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 me dice cuando terminamos me dice es que lo tocaba con nosotros y yo le estoy echando como que te llamo no, no, en serio vale no, está bien no, 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 no digo yo pero yo le digo así como no si, me dice ya, no si, me dice ya, no, si, me dice ya, no, si, me dice ya, no, si, me dice él era el bajista el lunes ya, no, si, me dice el lunes yo me acuerdo el trabajo que voy a darle el lunes y la vale que te tú vas a seguir te estoy hablando en serio que si quieres tocar abajo yo voy a tocar cuatro tú yo le digo que sí pero así como bueno bueno voy el domingo efectivamente tocarlo de verdad por otro lado está la timidez pero por otro lado está la que no hay que ir por mucho miedo ahí para ello lo que sea tanto que grabamos ok este tema un tema que son mucho rivas galán médico murió la acelerada con la pulmón y cosa de esa por el pueblo se murió la trabajó con la gente pues él era el director de centro médico de pariato seguro social él hizo ese tema ese tema para como siempre yo hago la y el otro este también me ayudó bastante creí el mismo aquello por mi temor el tipo yo le voy a hacer lo que hace se dice mientras no sé si para el siguiente me gustan un grupo muy famoso de la y de la pura de amor y la entrada de yo era así así como así aporte y claro eso no puede ser incluso casualidad pero que chévere que me pasó eso y con el club yo grababa y la música de ese el productor y yo grababa entonces hicimos un tema no sé mira quiero que suene así pero merengue como se quiere pero que tal productor entonces uno para que ahí mismo era todo me acuerdo a las señoras que hacían la voz de la chamica y entonces dicen una cosa así eso eso años después franco de vista hizo un tema que tiene eso creo que traigo una ventaja yo voy a buscar el tema y te voy a mandar hablar algo de Venezuela el club de tigrista la tigrista la tigrista la tigrista fallo por lo menos no es que lo haya hecho primero que él pero por lo menos tuve la idea que tiene un monstruo de eso claro claro entonces ché 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 eso está bien así es eso mira lo primero que yo grabé seguro fue ese disco de la tigrista y a partir de ahí ¿te acuerdas con cuáles artistas han grabado? ¡viva! porque cuánto cuánto calculas tú cuántos discos calculas tú que has participado porque no necesariamente has grabado el disco completo pero ¿con cuántos discos calculas tú que has participado? así es bueno y bajas 11 16 de los 60 el disco algo así es que pasa como tú mismo me dices no chavo pero que tú has grabado ya y todo tú grabaste conmigo imagínate yo no me acordaba que yo había grabado contigo en mi estura me pasa mucho eso y van las dos cosas que te digo ahí van las dos cosas uno que yo hago la música y disfruto el momento o sea más nada no quedo con lo disfruté ¡ah! eso fue con orgullo si es verdad pero yo vivo eso y la otra es que simplemente chamo yo soy fallo pero buenísimo pero si es bueno si es bueno pero normal no quiere decir con esto que no me acuerdo en nada es que es lo mismo yo soy así pero es con los nombres a mí me da súper pena cada vez que llega alguien con aquel cariño Willy y yo ay dime este van cómo es que se llama y yo ay cómo está la familia y yo compartí con uno como es que se llama mi Dios y tú sabes y ya me dejé de cosas discúlpame no me acuerdo a mí me da pena eso tú porque tú crees que me dicen mulato porque yo le digo todo el mundo mulato mulato claro entre buscarla la palabra que porque yo oye un amigo o sea que suena ¿ves? ¿qué coño? no puede ser así pero tampoco le puedo decir ¡epa mi negrito! porque se pasa es decir yo estoy pues de ti ¿qué pasó mi negro? a ti pero por ejemplo me pasó con un general de ejército tocamos gasta ahí tiene un hombre así como que yo como el gringo ¿no? y lo vi lo conseguí yo conmigo para el hospitalito que obviamente me consiguió la libre me paro que toca el grupo y cuando lo veo ¿cómo le digo yo a este señor no le puedo decir mi negrito? no le puedo decir mi negrito y yo no sé mi capitán mi coronel no sé no sé quién esto yo ni siquiera sé quién es más si es capitán o coronel y no sé que yo le diga a mi cabo y entonces los tipos se llaman ¿y cómo hacía yo para decirle una palabra? porque cuando te saluda como tú dices con ese cariño tú tienes que responder con cariño y no sé no sé el nombre no nada entonces la palabra mulato es una palabra como con respeto pero a la vez cariño con B entonces mulato y entonces ¡eh! pasó el mulato o sea el mulato y el mulato fue que se devolvió porque no hay otro ninguno la tribuna y de el mulato porque claro no 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 me acuerda no me acuerda y la gente no tiene la culpa ¿no? no tiene la culpa de eso pero cuando me dice que no me acuerda pero normalmente no pero cuando te dice tú no te acuerdas de mi no me acuerdo y no está bien lo que te echando la piel me estoy haciendo cariño contigo te vas a poner con esa que si me acuerdo de ti no me acuerdo de ti claro, yo le digo así con rabia no me acuerdo, no me acuerdo entonces con la gente como que ah, yo soy Luisito ah, que falle Luisito y muchas veces, Janice yo, ah, no, 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 no no, no, no no, no, no pero es que pasa que tu estás aquí tu solito en la batería, verdad y para allá estás viendo 20, 30 personas no es lo mismo que ellos te recuerden a ti solo que tú recuerdes a 20 además que uno ya es por cita pero la, muy acordada de Pedro Luisito, tu estabas con Luis Carlos hay gente así, chancullito yo vi a David Río Pello claro, el profesor Peter que sorprendente de David, como se acuerda en el año, el año yo te dije yo te dije yo me acuerdo este poesino de la expo Sevilla porque creo que es el año 82 porque es expo Sevilla pero de resto o sea, hay una imagínate una cosa tan interesante como Japón chamu, no sé no sé en qué década no sé y una cosa que te dice como te vas a olvidar cuando tú vuelves a Japón más nunca la vida esa es una vivencia bien chévere bueno, como dice Rubén Blay cuando las cosas son tan amenas y tan gratas no lo ubicas en el tiempo uno se acuerda de eso exacto claro, en una entrevista le pregunto ¿y tú te acuerdas cuando conociste a Gabo? no no me acuerdo oye, pero el Gabo no me acuerdo es que es tan familiar claro, que puedo hablar del Gabo lo que tú quieras pero la fecha no te dio no me acuerdo la fecha no no me dice nada de esa experiencia tan chévere tal vez que dice te puedo contar claro lo que tú dices es totalmente cierto con David Rios Peggy pero tú sabes con quien yo me quedé loco que además lo puse en mi otro canal de YouTube que es Willy Díaz Radio al indio al percusionista que tocó con Carlos ah, vaya lo que dice como que se llama el indio vale si yo sé que tú dices que tocó con Carlos no, no, no sino que hay entrevistas cuando veo gente de afuera que nombra a Venezuela Pablito Rosario Pablito Rosario creo que si, también es como que de Lillo si, si Pablito Rosario este el tipo hablando de pan con queso en el año tal no sé que fuimos y fuimos a no sé dónde y estaba no sé quién y no sé qué y entonces los entrevistadores decían mira no sé qué no, no eso fue la segunda vez que fuimos no, no yo decía que tipo de duro y esto lo grabamos en el disco cual y en ese momento pasó no sé qué y yo decía este tipo de fue durísimo no, no sí lo mío en la memoria mía de 10 minutos uno se acuerda muchas cosas pero no es puntual sí, no, no exacto es raro que yo diga tal día en este momento eso es una cosa uy, ¿por qué no? porque además son cosas que deben ser pero no me acuerdo de las cosas grandes yo no me acuerdo de eso que estaba hablando de hermano por ejemplo no me acuerdo de qué año es o sea, me acuerdo de muchas cosas deciste en qué año no qué década pues no sé sí, sí, sí uno puede sacar la cuenta eso va a ser los 80 pero o sea, te digo así como puede ser los 90 no tengo ninguna seguridad que hacía puede ser los 80 por seguro por la cerca pero si te ha sido sí eso fue la cerca no sé mira Rafa este entraba como como diría antes ahora sí entrando a lo que venimos que es el jazz y que de una u otra manera cuando yo te dije mira, pero tú me dices ¿cómo me vas a entregar a mí del jazz? y bueno, cuando te dije bueno, pues si tú grabaste conmigo ya, 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 ya por ahí ya, ya, ya te comprometiste ya te ha metido ya te ha metido en esta historia sí o sí porque bueno cuando la gente busca la discografía que tenga que ver con el jazz tú estás ahí pues eso ya es inevitable o alguien como como uno que es curioso y que bueno se trata de de poner en alto todos estos compañeros y me dicen no, mira esta es la historia esta es la historia de verdad esa labor que tú estás haciendo bueno, porque es la historia contemporánea o sea esta es nuestra historia contemporánea y que los muchachos a veces se no se dan cuenta cuando se para a alguien que ha tenido tanta experiencia que ha tocado tanto y que a veces no nos damos cuenta que está ahí como a veces pasa que viene alguien de afuera y tú de repente dices no, ese tipo tocó como cual te sabe toda la historia y tú dices bueno, ¿y la de aquí? ¿qué pasa con la de aquí? nosotros no sabemos la historia sí, sí ¿verdad? suele suceder suele suceder pero lo más triste a veces de eso es que nosotros somos ¿cómo se llama? protagonistas de esa historia somos protagonistas de esa historia y así como protagonistas tú tocaste también con Orlando Poleo dentro del género de la salsa pero Orlando Poleo ha hecho jazz latino en sus presentaciones ¿sabes que tú haces? sí, claro también has estado en esto y dentro de eso también tocaste con Cimarron que Cimarron también es más tocamos juntos en el museo del teclado creo que sí bueno eso está eso está en YouTube tocamos es más creo que tocamos noche en túnel creo que tocamos eso estaba claro tocamos noche en túnel tocaste ahí silent morning exacto tocaste con un sombrero blanco imagínate ahí sí ahí sí para que tú veas mira y bueno y has tocado en diferentes jam sessions también has estado con Pivo con Pivo con Pivo con Pivo Marte también has tocaste pero aparte de eso ese tema que grabaste conmigo has grabado jazz latino ah tocaste con Andy Durán también sí pero con Andy Durán tocaste dentro del jazz o dentro de la música que él hace de Tito Rodríguez de popular pero de popular yo sí toqué jazz pero con Andy yo hacía chorus voz y bobo ah mira esto no va no va ah mira esto mira esto y canté yo canté conmigo verdad muy 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 mala fortuna digo yo porque me hubiese gustado tenerlo además que me puse y creo que dice este Lizbeth Wayfair que ha pedido así obviamente no lo está conduciendo bien y hace todos esos trabajos de reseña y ella fue al ensayo de Andy y me dijo porque era una hija de la falha yo sé que yo iba a tardar acá me di cuenta que este maravillé es difícil el mismo Cheo yo lo vi después y no he cambiado mucho las cosas entonces yo me preparé pero del ensayo así como que tranquilo y no esto está libre foto de todo el mundo gracias de todo el mundo y yo no no hice nada en vivo en Corbanca pero canto mi en la cabana bien chévere de verdad porque es que me preparé no hay ninguna y como te dije claro me preparé obviamente yo no soy un sonero como yo es como que están ahí sueltas que yo no ya va yo lo aprendí del mismo Wilmer también me dice eso tiene que saber de qué se está hablando no sé qué y entonces hacer las inspiraciones que tienen que ver con lo que se está haciendo entonces claro yo me decía en la medida que tú vas guardando en el disco duro cuando te viene que estamos hablando de la matemanda y tú tienes algo igualdad estamos hablando del sol tiene la luna uno como no tiene ese bagaje que se tiene que hacer el disco duro ya porque no claro bueno en ese momento Lire estaba grabando cuando yo canté no estaba ahí se había movido no y no quedó nada porque yo llevé una cámara entonces yo pensé en algún bueno para con su esposa es para que no lo tipo no supo pero muchas muchas malas pero bueno canté con el video volví a cantar era como siempre se hacieron que costuvo en la segunda fecha vamos a cantar otra vez ese día no fue ni siquiera libre porque coincidía con un homenaje a Canelita entonces más bien Juan José iba a cantar allá y yo canté otra más o sea canté mi tema más una de las que con la de la pero ahí no hubo un homo pero está bueno esta conversa porque aquí bueno un poco se habla de esto pues cosas que a veces no están pues y ese parte de esto pues ah mírame esto o sea yo bueno aquí te pasó algo o a mí me pasó algo muy parecido con eso tú sabes que cuando me llama Alberto Naranjo para trabajar con el Trabuco me dice bueno para Teresa Carreño que lo que le dieron una cuestión de de esto que dan de un público de ¿te acuerdas? ¿cómo que se llama eso? como como ah no me acuerdo de la como se llama yo te digo el nombre de Trabuco ahorita me viene bueno patrimonio patrimonio cultural exacto en ese entonces yo toqué en ese evento y resulta que se iba a grabar el disco ese disco ahí y entonces bueno el pana que fue a grabar el tipo que estaba mezclando arriba no, no que yo no y el tipo le metió chola y lo que todo lo que se grabó se grabó distorsionado se perdió el hecho de yo haber aparecido en un momento además de una música que fue mi como se llama parte de la música de referencia de algo que siempre mire y que siempre igual o sea llegar a tocar con este señor tú sabes no eso esa admiración de estar en una banda que no quedó lo que quedó fueron algunas fotitos o algunas cositas que están en YouTube que muy mal sonaba porque bueno fue grabado por el teléfono ahí quedó algo ahí pero hubiese quedado un registro mucho mejor de eso ya además que bueno estaba ya en los últimos conciertos que hizo o capaz que creo que fue el último creo que que hizo Alberto Marano mira hemos hablado de todo y yo siempre hago la misma pregunta en todo esto ¿cuál es tu cuál es tu vinculación o cuál es tu sí tu vínculo con la música académica? con la música académica mucho respeto obviamente uno se ve inmerso en en estas cosas como te digo yo soy autodidacto yo no he estudiado los que más estudié fue esa la mandolín que hacía segundo ni siquiera me aprendía las canciones porque yo lo que hacía era esperar que tú tocaras la canción para yo tocar la segunda voz ni la canción ni aprendía sin embargo siento que todo eso me ha me ayudó me hizo crecer y por ejemplo el Big Bang de Jazz del CBA yo tocaba pues el Mahoy y entonces yo estaba tocando me pasa mucho con mucha agrupación que tengo que concentrarme mucho aquí yo estoy tocando así como tipo sobre todo ahora que están estos chamos 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 que está tocando el hijo de Ignacio Blanco el otro el otro el otro chamos pues tú no está tocando y vea que es para mosca que porque estoy tocando inclusive la gente tiene eso como que si los papeles pepas por pepa yo siempre he hecho broma uno no puede saludar la gente uno levanta la cara y cuando ven ya tú sabes ya bueno donde estará que pero estoy tocando y es aquí todo con su dinámica y todo y como me dijiste tú y todo que al nivel de la música académica y hay que hacer suplencia yo te lo bien como tú le dite lo que hacer suplencia no voy a yo escuché eso y si no que cuando mañana comisión para mañana 11 de la mañana para que no si mal no se que la dinámica ellos como de parte de los ellos para el sitio tocando esas cosas por el big bang con toda la ley lo dirige alber el grande un súper músico ese señor un súper músico multi instrumentista pero de verdad toca y todo toca como que se no tocaba sino eso su 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 la guitarra y compone de la regla bravo y una cosa tocando todo que está tocando está tocando como es no pero no se permite ni siquiera que no se paree con el otro bueno bueno una vez te voy a contar esto también este es el big bang de los queques me consigo a juan bernal el pianista en la pared qué pasó no sé qué pasó tú eres el tipo que pasó todo un concierto con big bang de big bang de big bang de los te que tal si vale pendiente yo te llamo pasaron dos semanas y ni me acordaron ah cuyo el este meridio si es paquetero bueno no paquetero sino eso conoce de repente me llamo otra vez mira qué pasó no 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 la cosa va se me llamó chaval como decir el martes el concierto era el viernes nos vamos a mañana yo tengo unos papeles mañana miércoles después me llamó que no podía que juegue vaya pero como es chévere yo chévere claro si tiene chévere yo leo chévere me llega el jueves de la mañana nos vemos en la vallada del mes me da una carpeta con 12 temas chambos lo que se camina es este todo pepa por pepa 4x4 o sea yo no leo ni 2x4 pero 2x4 me defiendo 2x4 negra corchea es muy raro que salga una poñadura no así este era 4x4 que ya tú sabes el tarro está rojo 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 aquel poco de paquilla una negra entonces no no este pan en inglés me acordé mucho de lewisbar que yo lecía a lewisbar pero eso es solfeo yo soy bajita para que yo tengo que estar solfeando lo que está pasando ahí yo me acordaba ahí no porque yo me vine para mi casa de los hoteles esto intentaba darle pero eso era sin ninguno y no los nombres ninguno y no había esto de ahorita que uno ve ahí ya este después pum caí en youtube y ven uno pero a la vez me decía no vale tranquilo pero hubiera unos temas estos conocidos de esto ya sencillo así que había uno panita megrísimo pero una cosa no no cuando yo lo vi que no no tengo a este nada por eso de un tiempo ok voy mi viernes pues para el tamarán la cosa de el como siempre cachosa cuando no el cacho la cosa era la 6 y todas las cuatro ahí empiezan a pasar el motivo y y poco igual yo ya había un sentido que estaba arriba sentada como en el lobby no soy y veo que van y van y van 5 abajo había bastante música más tiempo también si llega no 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 viene bajo como siempre barata entonces de repente yo veo todo llegar llegó cheo navarro el evento se llamaba bien hecho jazz entre 100 entonces los patas blancas el pavo frank y el big bang de ya de ser tres formas diferentes de afrontar el ya también bien bien hecho la cosa en el gran salón del de el de el el de el el entonces lo que estoy adentro ya empieza a correr un porque estoy viendo como que la cosa es candela o sea gente brava ¿no? y entonces ya yo estoy ahí adentro como un camerino de canto de todo el mundo yo no sé quién es quién no sé nada entonces estoy ahí y veo a creo que sea Sebastián ¿te acuerdas? un saxofóbista cubano Sebastián creo que se llama bien para entonces ¿eh? ¿cómo está la cosa? ¿con quién vas? ¿eh? ¿tú también estás así? ¿con quién vas tú? entonces yo le digo con el Big Bang ¿tú eres el bajista? no vale tranquilo mira estaba el tipo la tona así ya un tipo de plantita del director este es el bajista resulta que había ensayado no sé qué y nunca estaba el bajista estaban cabezones porque vine el bajista no venido y entonces el loco este no tranquilo ¿eh? también estás asustado cuando este me dice este es el bajista no vale tranquilo yo como soy candela bueno me presentan a la tona maestro caramba disculpen yo no supe nunca que bien salió no entre chévere pero como coño imagina que ven a la de el segundo maestro por favor si me puede ayudarme aquí con el orden para adivinar cuál es el primer tema maestro que estaba peludo el tema radical ya yo ahí empezamos aquí aquí está pala yo tengo color pero una cosa echamos a mi vida en la parte de un momento más difícil de mi vida así vamos ahí y así como cuando tú te te consuelo como no sé bueno no entonces me acuerdo que estaba Bartók trompeta como segunda hay en el segundo también bueno que también no vale tranquilo pero yo no tengo idea pero no me quedaba para mí como son el tema porque esto no lo voy a leer yo como suena para coger el tono y nosotros somos los primeros que no toca como los últimos de probar ya estamos ahí listos para cerca de la hora entonces vamos a probar el bajo nunca en mi vida durísimo nunca suene el bajo durísimo el bajo voy a robar pero ya me estaba dando así como cuando uno bueno vale entre los ibanes y echar ese encuentro puesto que que no vamos a probar el sonido vamos a probar con un tema bueno el tipo vamos a probar con el segundo tema y el segundo tema claro un nombre porque yo como digo yo no era ah este tema chévere probar fenómeno cuando bueno nos montamos y arranca la cosa lo primero lo bueno era que había como una línea del piano y después bueno eso que estaba ahí todo eso feo era lo mismo todo el tiempo y la línea que no era nada pero como estaba escrito a cuatro y claro y de ahí para adelante echamos todo bueno que yo voy a ir con la película la serie esa pero tú sabes que eso tiene una parte de un solo debajo y barito no me acuerdo pero que va a lo que se me parece y el del saxofón que será de la banda pero el baterista se la coge, porque el baterista en vez de rumbo y es un solo de batería tipo va a tocar un pin y volvimos a tocar perfecto se la regla el tipo no salvo de él se dio cuenta pues de esto no entraron y emparejó como que sin nada hizo su solo porque lo que se que es que es chiquita llevó tu mierda y el palma la vida de nosotros queda bien fácil de huataquear pero en ese momento el hombre hizo su su solo salimos del rollo chévere muy bien pero yo siempre quiero muy bien pero que va hay que estar allá y pero no está siente sufrimiento o sea muy bien que no me mataron aquí pero así no es Ese momento fue de otra cosa, y su chamo terminé sudando, pero sudando, mojado, y contó que ya salí de la cosa, yo quería irme, sabes, pero ahora ya salí, vamos a disfrutar el pavo Frank y lo pataya, que no era la pata blanca, pero no quería irme, me quiero irme aquí. El sufrimiento. Ya, por demasiado sufrimiento, demasiado, demasiado, y la vergüenza, la pena, entiendes, que uno me escucha, que no llegue, no vale, no le de eso, no le de eso, yo estaba ya listo para eso, no, no le de eso, yo mismo podía irme, yo me chamo, yo no, todo esto, o sea, no hay problema, todo esto, pero el bajo sonando durísimo, pero durísimo, aquí se va a notar todo lo que es esto, que se supone que es esto, todo es así al revés, pero, y allá ven el bimbán de ese lado, no, el salio y tal, y ahí si yo me sento como a ver, estoy tocando mi parte y tal, y me escucho y los chamos rodeándose, para uno, uno solo, uno más violento que otro, entonces, más yo me tengo que concentrar, me pasa con Will Mendoza, no con lo que es esto, esos trombones, malangros y, es que son sinfónicos, entonces, todas las articulaciones y todo, y no, que no hay papel, que dale, y hacen voces, todo, la percusión, los chamos son unos demonios, le suena duro, pero bonito, y corte, y parada, no sé qué, el piano, si no es Winston View, es uno que le dice el musiquito, que está en Nueva York, o sea, puro demonio, conoce los temas, pero además que conoce los temas, tocan, pero, entonces, yo estoy ahí, tengo que esta busca, porque, y también, como toca, mira este, el otro, entonces, claro, un disfrute, ahí, también igual uno ensaya, pues, este, porque esto sí, esto fue lo, lo más difícil de mi vida, fue eso, adiós, gracias a él, gracias a Dios, a él, puede ser que ya también le tengo miedo, porque los cuentos son de llorar, eh, jajaja, una vez me mandó, Giovanni, para una suplencia, oye, que bueno, porque ese jazz, es, por eso que tú dices, que, aunque no parezca, eh, tiene mucho que ver, si es verdad, el jazz es eso, es la expresión humana, pero más intrínseca, pues, el jazz es esa expresión, ¿ves? Por eso, eh, digamos, en la forma, ¿no? Hay otras cosas que se han hecho, pero, te doy una línea, una cosa ahí, ahora tú, sobre eso, bueno, desarrolla, mete, quita, pues, habla tu idioma, habla tu, y el otro, y el otro, en ese jazz que yo, pues, así creo, y todo lo que hemos hablado nosotros ha sido así, y la música, eh, tiene que ver con el jazz, no con el jazz como movimiento musical, sino con la expresión del ser humano, es eso, es, es recrear sobre lo que está, qué opinas, qué le metes tú ahí, qué es, de hecho, de hecho, recientemente lo que estamos haciendo, que estamos enseñando aquí, eso es hacer jazz, es como hacer jazz, o sea, es por lo menos el concepto, el concepto, el ingenio de la cosa, exacto, es como poner una hoja guía, y esto lo vamos a desarrollar, o sea, este es la hoja guía, como se hace en el jazz, y esto lo vamos a desarrollar, exacto, tú estás tocando, y de repente, eso, Willy, eso, esa, uy, eso que metiste, y el otro, eso, esa, que te enriquece cuando tú estás tocando, pues, tú ves, mira, vale, que nota, eso que metió el otro, no es lo mismo un papel de arriba o abajo, todo cada determinó, qué bien, pero, no sé, queda con esa falta de, uy, no sé, con lo que hiciste ahí, y ya me veis, que tal, o el otro, no, es que es que es que es una doña, ahí sí, ahí sí, y eso pasa en cualquier género musical, esa forma de hacer jazz, sino esa expresión musical que es crear sobre algo que está propuesto inicialmente y ahora sobre eso vamos nosotros a ir a, bueno eso se hace y eso es lo que hace que algo sea bueno y otro que sea único además queda bastante complejo porque tiene que tener muchas herramientas para que eso suene porque es contarte en algo que no está escrito en su totalidad y lo que están son como que los bosqueos en algunos casos y a partir de ahí es que empieza a hacer la música y que empieza a hacer la música con el sonido de los integrantes que están para ese momento porque como me dice un amigo cuando yo de ese toco con él que bueno que es bluesero de José Riu yo a veces digo oye yo no sé por qué tú me llamas yo no soy del blues como tal pues a él le gusta como yo toco y tal y cada vez que tocamos el pianista que a veces va y dice hombre es que tú tocas esto como el jazz, o sea me agarra el blues y cuando deja de él le voy metiendo cosas como el jazz pues sí que es que eso es como una vertiente del jazz, el blues también es eso, sobre una línea en dado caso sobre todo sobre todo, no sé por qué pero los guitaristas porque arrancan y después todos esos tipos como que hablan con así como Jimmy Hendry, Roy Bucane, no sé qué, Chubioti, como esos tipos, sobre una línea, sobre un espectro armónico ahí, 4, 5, 6, todo nada más nada que ayer hablamos nosotros, ah yo creo que tú con estos cuatro me sorprende, yo quiero así, re con la quinta, no, 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 no a todo esto, tú empiezas a conversar y a decir cosas interesantes y esto, oye el otro está tú y también, y cuando tú vienes a ver que es un súper tenso pero tú te sale, y entonces sí, ahí sí te puedo decir que bueno, de alguna manera uno asume ya como un, este ya de, bueno sí, como chicas, hay cosas que, las escalas no sé qué, en modo dórico, o jódico, no sé, no, 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 porque yo veo eso como eso, como improvisarte, como, improvisa, improvisa, quítale de acuerdo a la guitarra y dale con lo que tienes, para ver que lo que no sé entonces que no puedas hacer escala porque te falta un acuerdo, entonces tú y tú que inventarme un, inventarte en todo tu trabajo musical, con lo que tienes, es con lo que yo voy a expresar, porque gracias a Dios, tocando madera, este ha salido airoso con todo este tipo de música mira Rafa, tú sabes que yo le tengo un nombre a, a, desde el, que lo llamo Mastranto, que es desde esa música bien tradicional hasta la música más intervenida, pero con elementos tradicionales, eso es un poco para, para meterlo todo, ¿no? porque a veces tú dices, uy, ese tema no es, no es de música venezolana, pero resulta que tiene una, el compositor es venezolano y le cambiaste todo, pero como si tú eres venezolano de la música tradicional y lo cambiaste, que se yo, como mucha gente agarra las tonadas de Simón y, 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 tú sabes, la convierte en otra cosa, ¿no? eso es lo que yo llamo Mastranto, el concepto Mastranto en ese concepto Mastranto, ¿cuál es, o sea, ya sabemos que es la vinculación porque has tocado con una cantidad de gente que está aquí pero, ¿cuáles son esos trabajos que tú, este, pondrías en el tapete como trabajos, bien sea que tú hayas participado o que tú hayas escuchado, que tengas en casa, o sea, ¿cuáles son esos trabajos que dirías, uy, sería bueno escuchar este, este trabajo de esta gente de esta gente, o de esto, normalmente casi siempre está en el tapete el de Maros Romero Mira, hay un trabajo no tan fácil conseguirlo, este, ¿cómo es que se llama? Alejandro Rodríguez Maroa Maroa Ah Ese trabajo Tú sabes que ese, ese Maroa lo nombran bastante en esto, de lo que, de, de cuando se habla de jazz Sí, él, él, él hizo, esos par de discos no, no se consiguen en las redes, ¿no? Y donde, él hacía, creo, creo, a mi parecer, que es lo que yo también manejo, que hace parece, pero no es lo mismo cuando tú, incluye elementos de jazz, en la música venezolana, cuando, ¿cómo que se llama? La palabra no es invadir, invadir, sino conquistar, lo conquista, vienen de ya para acá No es lo mismo de allá para acá, que cuando tú, al jazz, le, le, le adicionas el movimiento de la música, no es decir, yo voy a conquistar el jazz Claro Lo que hizo él, me suena, muy cercano a eso El parte de aquí, para allá No voy a allá para acá, es decir, una, una, un pajarillo, entonces yo le meto, eh, b-bop, no, 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 no Es decir, al b-bop que yo le voy a meter el barrio, es decir, un poco, este, Maruar me parece que es un trabajo bien bueno, bien bueno expresionante Un, dos, tres y fuera también me parece que, oye, muy bien, o sea, obviamente hay cosas que ellos han hecho así formas, no es un trabajo de jazz, no es directamente de jazz. No, 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 recuerda que el masclanto para mí es desde lo más tradicional, desde lo más tradicional hasta que yo intervenido, es para poder tener un ancho de banda, como dije, o sea, que yo pueda nombrar, que se yo, cualquier cosa, por ejemplo, el balsamón hace, hace, el alma llanera de una manera, tú sabes, y por ahí se queda pegado y crea todo un concepto, me explico, y cuando tú le escuchas cualquiera de los tradicionales, me estás echando a perder en la mañanera, que es eso, ¿no? Pero para mí vale porque es ese ancho de banda, o sea. Bueno, ese, Maro A, unos tres fuera, los trabajos que hicimos con Rubén Martínez, sobre todo, tú creo que es la cual hicimos el de... Claro, claro. Ese tema. Y ahí la... ¿Él hizo dos discos, el de la ópera? Él tiene la ópera del silencio, tiene esa que se llama... ¿También es Babilonia, no fue? No, Babilonia es la misma... Ah, no, la ópera del silencio no es Babilonia. Babilonia es otro, no sé si hay otro disco más. Le va a aparecer, ese fue el de la ópera del silencio. Hay dos versiones. Es que no sé. Hay un disco blanco. Hay un disco blanco de él. Ok. Hay, hay, hay otras cosas. El del ratoncito, ¿qué? Es el ratón Perila, el corazón de Martínez. Ah, yo no, yo no pertenece. No, ahí no, pero el trabajo está... Bueno, ahí hice otra que, si lo comento, si un bomba sino que es como un regalo de la música. Ahí grabó Silvio Rodríguez, y yo hice el mamá, y mi chamo hizo la percusión. Víctor Néstor, el piano, Jesús Ruiz, el cuatro, ¿sabes? Oye, que no, pero uno está ahí con esos monstruos. Claro, por Dios, por favor. Eh, todos los trabajos de Ruiz son de verdad, y conceptuales, es decir, no es un... Sí, son muy conceptuales. Métela ahí por meter el monstruo, tiene toda una serie de cosas. Yo cierro con lo que estamos haciendo ahorita, con el Rible. Ah, Rible, Rible. Rible es... Es la conquista de lo latino del mundo. O sea, yo empecé por la idea de... ¿Cómo es que tú en una fiesta bailada... Ahora la tienen hasta catalogada Salsa... Ah, Salsa. Salsa de Nueva York, Salsa Casino, Salsa de Puerto Rico, Salsa Colombiana. Imagínate, ya tienes... Tú bailas todo eso, bailas bachata, bailas merengue... Bailas porro, cubier... Y tú le pones en una fiesta así, y tú le pones carne, y acá con todo, y todo el mundo... ¿Qué es eso, chico? Es una obra loca, es que no van a venir. Y una vez que salen de la sorpresa... Como decir... ... bueno, entonces aprovechamos la procedencia ya pues... Va a pedir el teléfono a la jeva... ... o a pedir el teléfono a la jeva... ... voy a pedir el teléfono a la jeva... ... o a pedir el tratito, es el clave la clave, pero no llego al clave... pero no va a pasar así la música de aquí... y es tan sabrosa... y lo que no se la le dé de que en la venezolanda no tiene nadie... Es que es sabrosa para bailar... la como es que nosotros mismos para la música campesina estos tipos no saben porque no saben no tienen que los blancos tuviste los blancos aquí en la gira el carácter no salen de maracayos que la tercera generación los blancos los máster grupos que tocan esta música como los blancos los blancos grabó Oscar Veredón, la gente hace cola para grabar con ellos ¿qué te pasa? ¿y por qué no podemos nosotros? eso es también parte de una vez que yo quería hacer la fiesta de Venezuela un domingo a la una tarde con sacocho, guaratita y todo lo que se iba a bailar es venezolana y baila usted como pueda yo he estudiado con para la garza si no se cuesta obviamente pero le hemos hecho baile ¿por qué? a la música o sea esa forma de baile, de bailarla ¿por qué? porque los panas bailan todos estos años hay un tambor ahí y tú sientes las ganas y bailan burro entonces tú y yo me lo ponen con un video ahí porque yo no bailo así claro, tú lo vas a decir eso es como un paso con la salsa casera a la salsa casera no lo que ponen o no, aquí no porque tú si estuvieras con una rumba una rueda casi no sigue no sé, no sé, entonces estoy ahí así, no te baile entonces la gente tuvo la tendencia que a no, 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 no yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo, yo bailo, ¿qué? así pasa con una danza aquí que sin querer, sin darse cuenta y estás en un coto cerrado de la cosa y nadie puede bailar como quiera bailar claro, como baila porque tú sientes eso, eso se siente pero tú dices, no, yo no me meto ahí como eso ya no, bailarín además que se ve medio caballo tú dices, no, 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 baila mucho exacto, tú dices, no, 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 baila como usted quiera bailar brinque, exacto, te muévanse porque eso te hace eso y una vez que se rompa esa pareja ese muro la música venezolana tan burica terrible viene por ahí o sea, yo no puedo meterle a la gente un tambor de golpe a un colombiano, a un cubano, a un puertorriqueño porque de repente, oye, qué interesante pero si yo agarro por el pronóstico ansiedad entonces el puertorriqueño me puede bailar y con una también porque pero ya baila y lo que está sonando es un 4 y una bandola llanera ¿por qué? porque las otras bandolas que le cuerdan en el estado y se puede confundir con un 3, con un 2 cuando la gente escucha eso chamo, ¿qué instrumento es eso? hace una bandola llanera eso es de Venezuela ah, mira, el 4 y la gente está ah, no, es el 4 venezolano entonces que la gente que la gente inunde ahora también que la gente sepa que aquí se puede bailar música que se hace música lo integran que es terrible con respeto con los respetos los tipos son uno de monio si hay mi chavo, yo cantante el chavo y abandona se tocan para poder uno afrontar hacer ese trabajo que no tiene gente que te puede responder y yo hace porque yo me acuerdo no quiero abandona no haga fácil yo quiero que toque un tonto un tonto un tonto con una bandola porque no estamos haciendo nada tiene que ser una bandola el día el la forma de comunicarse de la bandola que cuando la gente escuche escucha otra puesta ¿ves? no es que la gente diga la guía pero si se puede entonces nosotros incluiblemente parranda calizo las culinas de puré galerón todo eso está ahí metido todo se va ahí y con todo el repertorio de aquí y de allá ajá una de las cosas también el repertorio agarrar gente chelique sarabia también es un nombre que la gente mucha gente afuera conoce cuando suena la gente es chelique sarabia es un compositor venezolano venezuela presente ¿ves? porque entonces con todo respeto yo toda mi vida he tocado salsa pero toda Venezuela pan con pin pan maravara ese entre cubano no sé qué eso no es lo de nosotros para bailar la guaracha oriental chamos una sabrosura pero sabroso ¿y por qué no no lo tocamos nosotros? ¿por qué no lo hace? vamos a hacer que la gente se puede bailar pero podamos analizar bailando el oropo nosotros hicimos en la casona la oropaja los diferentes tipos de oropo que se educan en Venezuela llame todo el mundo bailando pero esa pista fue como que si cuando tú ves una rumba bueno sabroso entonces la música sobre todo el oropo central tiene una cosa jovencita jovencita con señores señoras con muchachos o sea todo el mundo bailando pero sabroso bailando su música bailando así con unas ganas como que quieran bailar la salsa más salsa del mundo o el merengue más merengue del mundo exacto la música de nosotros mueve tanto como esa mueve lo que pasa es que y haciendo la comparación con los chavos esto que hablamos de malangreo ellos no tienen la culpa a los muchachos ahorita es que no se le presenta más nada entonces si yo ah pero esto una nota pero claro tiene razón yo no sabía eso yo no conocía eso en cambio me pasan todos los días la radio el otro el otro eso es lo que conozco yo no sabía de esto ahora sabe tipo bueno yo no voy a dejar de escuchar este pero ahora también escucho y bailo esto y bailo esto ahí si chévere yo no estoy en contra está aquí en consola claro y y y y Gracias por ver el video.